Hoy inicia una historia que te cautivará, adueñándose de tu corazón y de tus noches. Esta decisión impactará a todos. El nuevo presidente de la empresa es Juan. Y es que sus vidas están por cambiar ante esta tragedia. ¡Dispídate, papá! Prepárate para el estreno de La Herencia, después de Llamas del Destino, aquí en Telemetro.